Hoy nos adentramos en el maravilloso mundo de los atributos del alma. Cada uno de ustedes posee una esencia única y sagrada, un alma que brilla con su propia luz y sabiduría. Los atributos del alma son las cualidades y características inherentes a su ser más profundo. Son las cualidades que definen su verdadera naturaleza y su propósito en esta existencia. Uno de los atributos del alma es el amor incondicional. El amor es la fuerza primordial que impulsa todo en el universo y su alma está imbuida con este poderoso y eterno amor. A través del amor incondicional son capaces de trascender las limitaciones del ego y conectarse con la esencia divina que reside en cada ser. Otro atributo del alma es la sabiduría. Su alma es un reservorio de conocimiento y comprensión cósmica. A medida que despiertan y se conectan con su alma acceden a esta sabiduría interna que los guía en su viaje de crecimiento y evolución. La compasión es también un atributo del alma. La compasión les permite ver más allá de las apariencias externas y conectarse con la experiencia y el sufrimiento de los demás. A través de la compasión pueden ofrecer apoyo, consuelo y amor a aquellos que lo necesitan creando así un mundo más amoroso y comprensivo. La alegría y la gratitud son atributos del alma que les permiten experimentar la belleza y la abundancia de la vida. A través de la alegría pueden celebrar cada momento y encontrar gozo en las cosas más simples. La gratitud les permite apreciar y reconocer las bendiciones que les rodean, cultivando así un estado de gratitud que atrae aún más bendiciones a su vida. La valentía y la determinación son atributos del alma que les permiten enfrentar los desafíos y superar los obstáculos en su camino. A través de la valentía pueden abrazar el cambio y explorar nuevas oportunidades. La determinación les impulsa a perseverar incluso en las circunstancias más difíciles, recordándoles su capacidad de superación y crecimiento. Queridos seres de luz, les invitamos a explorar y cultivar estos atributos del alma en su vida diaria. Permitan que su alma brille y guíe su camino, recordándoles su verdadera naturaleza divina. Recuerden que cada uno de ustedes posee una combinación única de atributos del alma. A medida que los descubren y los integran en su vida, se convierten en seres más auténticos y plenos. Confíen en la sabiduría y el amor que emana de su alma. Ustedes son seres sagrados, conectados con el tejido mismo del universo. Les enviamos nuestra amorosa energía y apoyo mientras exploran y desarrollan los atributos de su alma. Que así sea.